Cuando sientes mariposas en el alma con cada beso simplemente una mirada y con una flor regala tus sentimientos y de repente todo es lindo, todo es bello En suspirar hay un sentido en tu pecho, una corazonada, algo especial sientes por dentro Como una luz que brilla la esperanza, se nota en tu ropa, tus ojos y tu cara Cuando despiertas sonriendo la mañana Cuando sientes que ya no te falta nada, hay una magia en tu alma Eso es amor Cuando extrañas 24 horas al día Si la consideras tu vida, tu alegría, tu pasión y compañía